Esta es una bicicleta que algunos ya vieron en el último tutorial. Hoy día vamos a hablar de la Yerka. Este proyecto nació de la necesidad. Los chicos de Yerka tuvieron dos motivaciones muy fuertes. Múltiples robos de sus bicicletas y falta de recursos para comprar sus endureras. Los llevaron a esto. Vamos a partir por lo básico, que en cualquier otra bicicleta sería lo principal. Al armado de esta nave le metieron cabeza. Pensada 100% para moverse en las calles, tiene algunos componentes que incluso alguna mountain bike podrían envidiar. Pedales de aluminio, ruedas firmes, una potencia relativamente corta, neumáticos relativamente grandes para las calles de Santiago, manubrio angosto para esquivar pegatones y frenos con una potencia bastante buena hacen de esta una bicicleta muy ágil para moverse en la ciudad. En este modelo en particular, transmisión tipo single speed, pero con una masa Shimano Nexus que te da tres velocidades. No hay bicicleta candado que esté segura con tuercas en las ruedas, así que los chicos enviaron en la caja tuercas especiales con su adaptador correspondiente. Sigamos por lo malo porque no todo es perfecto. Los puños no me gustaron, pero en este modelo en particular, como viene con el grip shift, los proveedores se equivocaron. Lo mismo pasó con el asiento. Y otro detalle es que el down tube, cuando caminas con la bicicleta al lado, en terreno irregular, suena. Los puños y el asiento son dos cosas que los chiquillos están tratando de solucionar con los proveedores y al detalle del down tube ya le están buscando solución. Eso es lo que pasa cuando los dueños de un emprendimiento prueban sus productos y están detrás de él. Personalmente me considero muy crítico, hasta mañoso, al punto de ser pesado, pero los chicos de Yerka tenían casi todas mis inquietudes bien cubiertas. Dicho todo esto, ya podemos pasar a lo principal. Los chicos de Yerka hicieron de una bicicleta un candado. Para esto partieron el down tube en dos pedazos y bloquearon el resto de la bicicleta con el sillín. Para encadenar la bicicleta, en vez de andar con un U-lock gigante o una cadena masiva, simplemente tienes que armar el puzle, desbloquear el seguro y separar el down tube en dos piezas. Luego sacas el sillín y lo atraviesas alrededor de lo más seguro que puedes encontrar. Claramente el bike stand es para fines ilustrativos. Y la bloqueas. Para retirarla, abres el bloqueo con tu llave, sacas el sillín, lo pones en su lugar, armas el down tube y estás listo para rodar. Con tu down tube que se parte en dos. Ni en mis sueños más locos habría pensado que partir el down tube de una bicicleta en dos pedazos era una idea inteligente. Me explico. El triángulo delantero de la bicicleta cumple dos funciones principales. Una es aguantar la torsión que genera el pedalear fuerte. Cuando uno aplica presión en el pedal izquierdo, está tirando hacia arriba del manubrio para hacer más fuerza. Eso genera una torsión... ...bastante fuerte en todo lo que hay en el triángulo delantero. Y la segunda es soportar la palanca que viene de la rueda delantera. Cuando la bicicleta mantiene tu peso, la rueda delantera está haciendo fuerza hacia adelante. Cuando tú frenas, la rueda delantera hace fuerza hacia atrás. Así que es responsabilidad de este segmento aguantar todas esas presiones. Tuve la oportunidad de probar la Yerka una semana completa en la ciudad de Santiago, de Chile. Lo primero que hice fue mandarme los mejores arranques de mi vida en las tres velocidades de la bicicleta para ver si podía torcerla. No sentí nada raro y la bicicleta que pensaba que podía doblar de una sola pedalidad se mantenía derechita. Sobre la palanca ejercida con la rueda delantera, el downtube hace su pega y se siente como cualquier otra bicicleta. Más allá de eso, la bicicleta es muy cómoda para rodar. Con los tres cambios de la masa Nexus puede llegar a ser muy rápida. Y en la velocidad más baja da buen torque para acelerar o para andar entre peatones. En mi opinión, las bicicletas son sin duda una de las mejores opciones para moverse en la ciudad. Usa la vida que te convenga, siempre y cuando no pases a llevar a alguien más. Intenta dejar muy claro en la ciclovía que eres un mountain biker. Siente que eres el tipo más inteligente de la calle cuando pasas todos los autos que están en un taco. Pero atento a los conductores que podrían abrir su puerta en cualquier instante. Respeta a las multitudes. Esquiva camiones. Esquiva peatones bajando de las micros. La ciudad realmente puede ser una jungla, pero gracias a la bicicleta vi también los escenarios más bonitos de Santiago. Después de la calle, el camino a seguir para mí era claro como el agua. Había que maltratarla fuera de sus límites, así que si aguantaba el rigor del cerro probablemente iba a aguantar todo para lo que estaba diseñada. Vamos a ir a Manpato, a ver si es su último día o su día de gloria. El otro día le pregunté a Andrés por qué los caballos están a este lado y es el lado que se apoya cuando la encadenan ahí. Piensan en todo. Cuídense chiquillo. Sí, deseenme suerte. ¿Cómo es esa cona? Este es el cambio para esta bicicleta, el ritmo. Hoy día me pongo la camiseta por esta bicicleta porque la vamos a pedir seguro más allá de lo que está diseñada. ¡Suscríbete al canal! 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 hilo cross esta, esta vamos con fe ah perdí la cadena me puse a pedalear muy brigio estamos listos oh como rebotaba firme? firme un wave, ni una mala cara mira? si no se siente como que se tuerza, nada ay valentina buena jajaja bacan donde puedo ir enganchando esto? aquí? aguantara? te va a molestar un poco? no, pero ahora mismo mira me llegó ante cámara asistente oh oh no oh oh ok, aquí pensé que lo había perdido todo eso fue una pésima idea mis frenos todavía frenan bien asi que asumo que las llantas están bien si no lo hice estuve muy cerca oh oye llanta buena we oh ni llantazo uff arriba yo pensé que íbamos a sacar pedazos de bicicleta hoy día lo voy a avisar a los chiquillos al toque señores de yerka su bicicleta es un palo pero aguanta todo los chicos de yerka estaban felices de que la bicicleta había aguantado del rigor yo estaba contento de no haberme matado la valentina estaba feliz de no haberme sacado del cerro con una espátula asi que dia redondo luego de todo lo que hemos pasado juntos estoy orgulloso de esta bicicleta actualmente es la que uso siempre para ir a comprar el no pan y para ir a hacer trámites en general y también quiero agradecer a los chicos de yerka por confiar en mi para hacer este review me gusta lo que hacen me gusta como trabajan y les deseo lo mejor en sus proyectos porque son tremendas personas si te gusto el video de la yerka dame un like si tienes algún amigo que este buscando una solución al transporte urbano compártelo y suscribete al canal para seguir viendo videos de... este estilo nos vemos en el cerro despues vamos a contar la historia vamos a contar la historia vamos a contar la historia y nos muestran me van a contar la historia litera este que es lo que es? un embarcador de kilomestras No, ese es para pasar cambios. Acá uno pasa el cambio pesado, el cambio liviano y lo que tiene son piñones dentro de la masa, entonces... Claro. Esta bici la diseñan acá en Chile, si intentan robarla la rompen. El candado es parte de la bicicleta. Y ahí se cierra. Pone esto asiento y todavía andando para la casa. Que estén súper bien, cuídense. Eso pasa habitualmente cuando sales con esta bicicleta.